Efectos especiales. ¿Eh? Martía, turra, nadie se muere. Diga, diga. Martía, turra. Turraaa. 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 Casi tan turra como tú. Creo que tú eres más turra. Turra, 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 turra. Salí, soy un niño gordo, vete de aquí. No, no. No. ¿Quién está ahí? Al tronco. ¿Dónde está el tronco? Al tronco, quizás. De mierda. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Echa el rambo. ¿Dónde echa el rambote? Hijo de puto, te van a coger de atrás, vas a ver. Sí. Y si ya le dieron, le cogieron de rey en ahí mismo. No, no. No, no. No, no. No, no.